¿Qué es el escándalo? ¿Qué quiere? Buenas tardes, doña Ana. Es que estoy buscando a la Simona. Era una persona que no tenía tampoco muchos recursos, no nació en una cuna de oro. Y saber que ella no dejó que nada de esto fuera un impedimento para seguir sus ideales y para seguir sus sueños y para poder poner de su parte para buscar la libertad de su pueblo. Conocer los héroes que hicieron parte de la independencia de Colombia y resaltar el papel fundamental que jugó la mujer en esta gesta libertadora es lo que pronto el país podrá ver en la película Simona Amaya, vivir o morir por la libertad. Un homenaje a nuestros 200 años de independencia. Santander prohibió que las mujeres estuvieran en el campo de batalla. Podían auxiliar, pero no podían estar en el campo de batalla. Y esta, con todos los horrores que cometieron los españoles, porque de verdad cometieron unos atropellos a todos los niveles, tenía que luchar. La única salida que vio fue vestirse de hombre para poder participar en la guerra. Porque ella no era, ella no quería lavar ropa ni cocinar. Ella quería luchar frente a frente y mirar ojo a ojo, así de frente, a estos hombres que estaban cometiendo tantos atropellos con todo el pueblo. Cámaras, escena 123, a plano 3, toma 2. ¡Es una orden, coño! Y ver que una mujer de arriba que nace en este lugar pasa por todas estas peripecias para hacer su soporte. No solamente va la protagonista, todos los personajes femeninos de la película tienen, digamos, al aportar desde a veces unas condiciones adversas también, porque en, digamos, la época misma, si hoy en día, pues, hoy en día hay mucho sexismo y muchas cosas en esa época con más vera. Y mujeres, digamos, tenaces, valientes, berracas, que también le apostaron al todo por, digamos, hacer su aporte a una cosa, digamos, también de esta dimensión como era, pues, la lucha libertaria. El Ministerio de las TIC adelanta con diferentes canales regionales del país producciones con contenidos alusivos al Bicentenario. Es el caso de Simona Amaya, Vivir o Morir por la Libertad, que próximamente estará en las salas de cine. Será mostrada en las 15 provincias de Boyacá, en diferentes plataformas digitales, y llegará como estrategia educativa a diferentes colegios del país. El Centenario es el tema del año en este país, y ni más faltaba que la televisión pública y Canal 13 se fueran a quedar atrás. Y hoy estamos produciendo una película que exalta a la mujer boyacense, esta mujer guerrera, que desde hace muchos años viene aportándole tanto a este país. Efectivamente, nosotros estamos desarrollando una inversión de una película en formato multiplataforma. Es darnos nuevamente un refresco de cuál es nuestra historia y recordarnos de dónde venimos y recordar las hazañas que muchas personas que hoy pueden estar en el olvido hicieron en el pasado para que hoy disfrutemos de este bello país. Lo vamos a necesitar. ¿Cómo manda mi general? Retirarse. Permiso mi general. Permiso mi general. Permiso mi general. ¡Gracias!